¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, excelente miércoles, un día de intenso calor está comenzando en Monterrey, el estado de la región, temperaturas máximas arriba de 40 grados centígrados, estamos pronosticando para esta jornada, esta mañana 25, 26 grados, ya se siente un poco bochornoso afuera y el cielo soleado, completamente despejado, un poco de bruma, cielo mayor a parcialmente soleado durante esta jornada, cerca de las montañas podría incrementarse de nueva cuenta, la nubosidad y en zonas montañosas no se descarta algún chubasco aislado de corta duración, es lo más en lo que respecta a casi toda la región, el intenso calor es el que va a dominar con esas temperaturas arriba de 40 grados centígrados, así que mucha precaución y siga estas recomendaciones que las hemos venido repitiendo y lo vamos a seguir haciendo, utilizar ropa fresca, holgada, de preferencia algodón, con colores claros, beber abundante agua, hidratarse muy bien, sabemos que la situación está complicada por el tema del abasto de agua, evitar exponerse al sol en las horas de mayor radiación entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, evitar en lo posible la actividad física, si tiene que trabajar en el exterior, hacer labores que requieran esfuerzo allá afuera, por favor tome frecuentes pausas, hidrátese muy bien y muy importante, no permanecer o dejar a alguien en el vehículo con las ventanas y las puertas cerradas, a nadie, a ninguna persona, a ninguna mascota, porque es de vida o muerte, en cuestión de minutos, la temperatura en el interior de un vehículo puede aumentar o aumenta de forma significativa y es extremadamente peligroso, cuídese del calor, cuida niños, adultos mayores y mascotas, 13 horas con 33 minutos, el total de luz solar, hoy entra la luna a su fase de cuarto menguante a las 9 de la mañana con 18 minutos, como es típico en esta época de canícula de verano, un enorme anticiclón es el que toma control del tiempo en el sur de Estados Unidos, norte y noreste de nuestro país, esta alta presión es la responsable de esta ola de calor, temperaturas muy por arriba de los 40 grados centígrados en el estado de la estrella solitaria, numerosos avisos por calor excesivo, se han desarrollado numerosos incendios forestales, incluso en el estado tejano y la influencia de esta alta se extiende al norte y noreste de nuestro país, aunque ayer por la tarde, usted seguramente lo percibió, se nubló cerca de las montañas y algunos chubascos muy aislados aparecieron en las sierras, básicamente en la Huasteca, Chipinque, San Pedro, hoy se dará esta condición de nueva cuenta, pero exclusivamente cerca y en torno a las montañas, la región con bastante sol e intenso calor, en el trópico no hay nada, en el Golfo, en el Caribe ni en el Atlántico y bueno, pues hoy miércoles una jornada muy caldosa, caliente, temperaturas máximas en torno arriba de 40 grados y nada más, algún chubasco muy aislado en torno a las sierras, en esta zona algún breve aguacero estará parcialmente soleado el cielo, en la ciudad medio nublado cerca de las montañas, mañana jueves mayor a parcialmente soleado, 20% de chance de chubasco aislado en zonas montañosas y aledañas, es lo más, será otra jornada caliente, muy muy complicada y el viernes de nuevo más calor y el cielo mayormente soleado en el noreste del país y el estado de Texas debido a la influencia de ese poderoso sistema de alta presión. Así que, noreste caliente hoy con máximas de 42 grados en Nuevo Laredo, 42 piedras negras, 41 en Monclova, Saltillo 34, chubasco aislado, no se descarta en torno a la capital de Coahuila y en zonas montañosas entre Monterrey y Saltillo Torreón, 39 de máxima, 40 para Ciudad Victoria, 36 Matamoros, 40 Reynosa, 32 grados en Tampico con el cielo mayormente o parcialmente soleado. Vea las máximas en el estado, 42 grados en Anahuac, China, 41 Linares, Cerralbo, algunas localidades podrían reportar 43, 44 grados y en esta zona, en las sierras, chubasco no se descarta, por eso ese 20% de chance para la ciudad norte y oriente de Nuevo León con sol y esas temperaturas calientes. Así el panorama en detalle para Monterrey, cielo soleado mayormente o parcialmente despejado, 34 grados al mediodía, 40 a la máxima alcanzar, tarde caliente, chubasco aislado en las sierras y zonas aledañas y por la noche mayormente despejado, estimando 33 grados a las 22 horas de noche, bastante complicada con calor. Próximos 5 días, pues realmente más de lo mismo, al menos mañana un día idéntico al de hoy con el cielo mayor a parcialmente soleado, mínima de 25 grados, máxima de 40, algún chubasco en la sierra nada más, viernes, sábado, domingo y lunes, mínimas de 24 a 25, máximas de 38 a 39, bajo cielo mayor a parcialmente soleado y por ahí el lunes de nuevo el potencial de algún aguacero aislado en las sierras, pero de momento nada que nos traiga lluvias generalizadas que tanto estamos necesitando. A cuidarnos del calor, cuídese mucho y tengan muy buenos días.